El manga de Shingeki no Kyojin cada vez se pone mejor, pero muchas personas me han dicho que no entienden que es lo que está pasando o como hemos llegado a todo esto. Es por eso que me di a la labor de pues tomar y ordenar muchos acontecimientos que han pasado tomando como base la traducción oficial al español, ordenando en todos los acontecimientos que han ido construyendo que ocurra el retumbar de la tierra. Por eso si te sientes un poquito perdido o quieres recordar como hemos llegado hasta acá, te voy a ordenar y te voy a decir los puntos claves que hemos recorrido durante todos estos capítulos. Así que bueno, sin más, comencemos. Año 850, 10 meses después de los acontecimientos del retorno a Shinkansina. La legión de reconocimiento por fin llega de los límites de la isla Paraíso, donde identifican la frontera donde Marley transformaba a los celdianos en titanes, así como también llegan al mar. Eren, después de conectar con los recuerdos de su padre y ante unas visiones del futuro proporcionadas meses atrás por el titán fundador, se da cuenta de que no existe la libertad más allá de los muros y que los celdianos siempre serán odiados. Es ahí cuando, impulsado por sus visiones, se plantea la pregunta de que si eliminan a todos los enemigos más allá del muro por fin alcanzarían su libertad, ya que ahora Eren conoce la manera de librarse del pacto de renuncia a la batalla impuesto por Carl Fritz hace 100 años y que impide el utilizar estos poderes de la coordenada. Eren llega a la conclusión de que debe tocar a un titán con sangre real, pero no quiere sacrificar a historia. En simultáneo, el líder de los guerreros, el titán bestial Sieg Jaeger, junto con Pic y Rainer Braun, se encuentran con que Marley está en una guerra contra la Alianza, un conjunto de países que están desarrollando armamento militar contra los titanes. Es así como comienzan las hostilidades en algunos territorios de la Alianza. Durante ese lapso de tiempo, Sieg Jaeger salva a Yelena, con quien comenzaría el movimiento reclutando a los llamados voluntarios. Los voluntarios son un conjunto de personas de diversos países conquistados por Marley y obligados a combatir bajo la causa de Marley. Este grupo de voluntarios se extiende y es enviado en unas misiones de reconocimiento a la Isla Paraíso. Marley no podía enfocar su poderío militar en la isla y es por eso que conjura esta misión a los voluntarios para que ellos sean la mayoría y hayan algunos marleanos únicamente. Año 851. Los voluntarios ya van siendo un grupo más formado y hacen contacto con la Isla Paraíso por primera vez, siendo el primer buque que llevaba a Yelena o Niancompon y otros voluntarios infiltrados en los buques. Después de un incidente con el líder del buque de Marley, hacen el primer contacto real declarándose aliados y proporcionando una carta escrita por Sieg Jaeger, donde plantea una serie de puntos coincidiendo con la idea de Eren de que si ambos entran en contacto podrían extraer los poderes del titán fundador. Eren, teniendo su visión del futuro y sabiendo que es real lo que dice Sieg, plantea que esa es la manera de utilizar el retumbar de la tierra o traducido también como la hecatombe, donde liberarán a los colosales y aplazarán a sus enemigos. Sieg Jaeger, por su parte, desde muy joven había decidido de que usando el poder del titán fundador terminaría el sufrimiento de los eldianos más allá de los muros y de los eldianos de los muros, y también liberaría a la humanidad del miedo de los titanes y derrocaría a Marley. Y es así, junto que con Tom Schaver, su antecesor del titán bestial, platean la eutanasia eldiana, un plan donde usando la conexión que existe entre todos los eldianos, a la que el titán fundador puede acceder y modificar la estructura de los cuerpos de todos los eldianos, y así eliminar su capacidad de reproducirse, para que con el pasar de generaciones se vayan extinguiendo, eliminando a los eldianos del mundo y liberando a la humanidad de los titanes. De momento, se forman discusiones acerca de si aceptar o no la ayuda de los voluntarios provenientes de más allá del mar, pero termina ocurriendo de manera parcial y comienzan a desarrollar elementos como el puerto en la frontera, para así comenzar a atraer a más buques de Marley e ir reclutando a más y más voluntarios, sean o no estén bajos, acepten o no lo acepten como Niccolo, y también eliminan a otros marleanos y gente que no acepte unírseles. Armin se plantea si existe alguna posibilidad de entablar una vía pacífica con las naciones del mundo. Eren, conociendo las memorias de sus antecesores, le dice que no, ya que él ha vivido como es la vida en los guetos de internación, sin embargo, aún quiere creer en una vía pacífica. Año 852, el puerto por fin está listo, y comienzan a recibir a sus primeros aliados, provenientes de Asia y contactados previamente en estos dos años por Sig Jaeger, donde él entró en contacto con Kiyomi Asumabito, la líder de los Hisuru, bajo la premisa de que en la Isla Paraíso se encontraba una descendiente del Shogun, una figura importante para los Asumabito, ya que este mismo Shogun se quedó en la Isla Paraíso en los tiempos posteriores a la Gran Guerra de los Titanes, según comenta que Kiyomi se perdió rasgo de su linaje. Sig, estando con Kiyomi, también le enseña los beneficios y minerales que se encuentran en la isla, mostrándole el equipo de maniobras tridimensionales que le quitó a Mike, y explicando cómo la piedra de hielo explosiva hace funcionar el equipo, y que los Hisuru podían explotar estos recursos sumamente valiosos afuera de los muros. Los Hisuru así se convirtieron en los mediadores entre la Isla Paraíso, los voluntarios y Sig Jaeger. El primer plan que proponían junto con Sig era el siguiente, sacar a Sig de Marley, llevarlo a la isla, para así comenzar a dominar el titán fundador, provocando un primer ataque con los colosales y mostrando al mundo su poder. Posterior a ello, los Hisuru establecerían bases de defensa, desarrollo político y social en los muros, para así comenzar a cerrar la brecha de 100 años de diferencia entre Eldia y el resto del mundo. Para que esto sea posible, tendrían que asegurar estos 50 años de paz, donde el titán fundador de Sig, una vez se cumplan sus 13 años, se ha traspasado a alguien con sangre real, quien debería tener la mayor cantidad de hijos posible en sus años de vida. Historia, siendo la única que puede cumplir con ese papel, acepta, pero Eren se niega y pide que exploren las demás posibilidades, a pesar de que sabe que el retumbar de la tierra se va a llevar a cabo. Quiere agotar todas las vías pacíficas, como el diálogo y otras más. Kiyomi le dice que no hay problema, pero que avisarán a Sig. Los soldados dirigentes de la isla Paraíso, como los de la policía militar, tenían planeado que apenas llegar a Sig a la isla, debía ser devorado por historia, para robarle su poder e impedir que le borren la memoria como lo hizo Carl Fritz. Se comienza la construcción del ferrocarril, donde participan los chicos de la Legión de Reconocimiento, donde reciben una respuesta acerca del planteamiento de construir esta vía pacífica, pero comerciando con sus materiales y minerales de la isla, y enseñando una cara amable al mundo, tratando de demostrar que son iguales. Sin embargo, la respuesta es que no se va a poder. Hanji y Armin tienen la conclusión de que es posible que Kiyomi esté tratando de acaparar y monopolizar todos los recursos de la isla, por lo que se plantean infiltrar en Marley más adelante para ir ellos mismos recompilando información del mundo exterior y comenzar a hacer también amistades con los pueblos de más allá del mar y contactar con otros enemigos de Marley. Eren comienza también a plantearse acerca de quién será su sucesor, declarando que sus compañeros son lo más importante que tiene y que no quiere que lo rebe. Todo esto sirve para demostraros la ansiedad que está provocando el pasar del tiempo con Eren, ya que le van quedando menos de 5 años de vida y así menos de 3 años de vida. Año 853, 10 meses antes de lo que está ocurriendo actualmente. Las vías del ferrocarril están listas y se llevará a cabo la inauguración. Yelena, la principal de los voluntarios, está en constante vigilancia impuesta por ella misma en la cual participan soldados de la legión, pero repentinamente ese día su guardia es cambiado por Folch, uno de los sobrevivientes de la batalla de Shingansina. Esto porque se había acordado una reunión secreta con Yelena y Eren. Todo esto tiene como resultado de que el último año de vida de Shingansina se acerca y las cosas no están avanzando. Yelena también comenta de ello, aparentemente de que Eldia se está tardando mucho en aceptar el plan de Shingansina y el retumbar o tratar de comenzar a trabajar en esta vía pacífica en la cual ella, los voluntarios y Shingansina no creen. Y Eren en el fondo, como ya te comenté, al ver las memorias de su padre y de Kruger, también sabe que va a ser muy difícil. Esta reunión da como resultado muchas cosas. Aparentemente después de ello, Eren adquiere los conocimientos necesarios de la guerra que estaba ocurriendo entre Marley y la alianza que ya estaba extendiéndose por esos dos años, conflicto que mantenía aún ocupados a los marleanos. De igual manera, se sospecha que se contacta a Historia Race para impulsarle a abrirse a una relación sentimental, cosa que ocurre con uno de los ayudantes del orfanato para los niños de la ciudad subterránea, donde Historia termina embarazada. Y esto comienza a provocar las primeras sospechas de los líderes del régimen militar de la isla. Año 853, un poquito más adelante. La Legión de Reconocimiento decide infiltrarse en Marley con la finalidad de ya tomar una decisión en este último año de vida que le va a quedar a Shingh y que le va a quedar a Eren tres años. Si ejecutar el plan de Shingh o tratar de establecer esta vía pacífica que lleva tratando de planear Armin y Hanji, junto con Eren que también cree que era esto con el resto del mundo. Para ello, fueron ayudados por Onian Compone y los Kisuro quienes proporcionaron las facilidades para que asistan a una reunión donde se trata de exponer el caso de los Eldianos y en base a ello, ellos podrían decidir si se enseñan y tratan de comerciar sus materiales o seguir el plan de Shingh. Pero en esta reunión, se habla de que los Eldianos de los Ghettos de internación de Marley que escapan a otras naciones son simples víctimas de lo ocurrido y que los verdaderos demonios son los de la isla. Esto hace que Eren se orille a aceptar y comenzar de una vez el plan de Shingh, dejando varados a los demás de la Legión en Marley y él yéndose infiltrar al campo de batalla del Medio Oriente donde estaba ocurriendo esta guerra entre la Alianza y Marley. Para ello, deja una carta a la Legión donde explica sus intenciones. Año 854, Historia ya tiene varios meses de embarazos y se encuentra alejada de todo, por lo cual es descartada para convertirse en Titán, debido a que no se sabe qué puede ocurrir con el bebé si la transforman en un Titán puro y se menciona que es importante tener también a este descendiente de sangre real. Esto comienza a avivar las sospechas entre los voluntarios y el régimen militar. Termina la guerra entre la Alianza y Marley, después de que toman la fuente de Slava, haciendo uso del Titán Mandíbula, heredado por Porco Galeard, quien se come a Ymir. También del Titán Carro, utilizado por Pic, el Titán Blindado y el Bestial, quienes destruyen esa fuente. También se revela que la Alianza desarrolló un arma conocida como la Pistola Mata Titanes, que deja totalmente neutralizados a Rainer y su Titán Blindado. Mismo suceso que da de qué hablar en periódicos de todo el mundo, haciendo énfasis en que se acerca el final de los Titanes y que Marley está perdiendo su ventaja al tener estos poderes. Posiblemente esta arma se desarrolló con el poder de la Piedra Hielo Explosiva previamente vendida por el Clan Hisuro. Todo se va conectando ya que ellos también declaran que han desarrollado un avión con dicho material que llevan explotando ya por casi dos años. Es así como interviniendo, Zeke comenta a Marley que deben invadir nuevamente la isla, a lo que se replantean ir por el fundador. Los guerreros regresan al gueto de Internación Libario, donde les esperan sus familias. Entre esos guerreros se encuentra el filtrado Eren, quien tiene una pierna mutilada y finge tener estrés postraumático y no recordar nada para así permanecer en el hospital y no ser descubierto. Es ahí donde es grisitado por uno de los sucesores a Titan blindado que es Falco Grise. Eren utiliza a Falco Grise para enviar una carta, donde Eren expresa lo que harán en el festival a llevarse a cabo, que usarán para dar un golpe a Marley y robarse la mayor cantidad de poderes titánicos posibles, fingir la muerte de Zeke para que los abuelos de Eren y Zeke, los padres de Grisha, no sean enviados a la isla y ambos así volver y comenzar a retumbar. Zeke y Eren se reúnen antes de que esto ocurra y Eren le dice a Zeke que van a seguir su plan de la eutanasia titán. Los Azumambito y los voluntarios, por medio de Yelena, preparan todo el ataque en el festival que termina siendo efectivo, donde fallecen líderes de familias importantes, entre ellos Willy Tibur, y también la portadora del titán martillo de guerra es devorada por Eren, además de que varios dirigentes del mundo hacen caso a las últimas palabras y al llamado de Willy Tibur para enfrentarse a la isla paraíso y derrocar a Eren. Para ello, se plantea que en un año atacarían la isla quemándola por completo. Sin embargo, Theomagat, el líder de los guerreros, Reiner, Pic, Porco y Colt Grise, insisten en que es mejor hacer un ataque sorpresa enseguida a la isla para no dejar que Zeke y Eren controlen la coordenada. También Reiner y Colt tienen sus motivos personales para rescatar a Gabi y Falco. Levi, Hanji y los demás, después de regresar del ataque de Eren en Marley y el genocidio que lleva a cabo, además, sumado a la muerte de Sasha, deciden encerrar a Eren y también comenzar a hostigar a los voluntarios quienes están teniendo combinaciones con gran parte de los soldados de la legión como Nuevas Generaciones, como La Niña que Rescata Mi Casa y como Floch y también toman un nombre de Yageristas y comienzan con un movimiento extremista que básicamente recopila todas las ideas peligrosas del Imperio Eldiano. Esto hace que se retrase aún más el encuentro entre Eren y Zeke y también saca a la luz la conspiración orquestada por Zeke y Yelena donde proporcionaron vino con el fluido espinal de Zeke desde que llegaron a la isla hace dos años para que a Zeke, Zeke pueda transformarlos utilizando su poder titánico convirtiéndolos en titanes puros o no cambiantes inventando un sistema donde dice que esto provoca parálisis para despistar a Levi Todo conduce a que Zeke pierda la desesperación y se enfrente a Levi en el bosque Levi le derrota pero en el transcurso Zeke hace estallar una lanza de relámpago amputándole una mano a Levi y dejándolo en muy mal estado Zeke tiene contacto con los Caminos Invisibles por primera vez recupera su cuerpo y es rescatado por los Yageristas Hanji rescata a Levi y aún no se sabe que pasa con ellos Marley por fin llega a Shinganzina y comienzan los ataques a pesar de todo Zeke y Eren si logran tocarse y Eren revela su verdadero plan descartando la idea de la eutanasia titán de Tom Schaubber y Zeke y así logra extraer los poderes del titán fundador comenzando el retumbar de la tierra sacando a todos los colosales y haciendo una estrategia para salvar a su pueblo a todos los eldianos y también supuestamente según Armin esto lo haría para eliminar a todas las fuerzas enemigas que se encuentran ahora mismo en Shinganzina y así tener también un lapso de tiempo para pensar las cosas pero según el último diálogo que dice Eren va a exterminar a toda la vida más allá de los muros y del mar pero hasta acá llegamos con el resumen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!